¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, estamos aquí con Gabriela Martínez, ella logró escapar de las balas, logró salvar a su niña, como bien lo dices, y Gabriela, gracias por estar aquí con nosotros, yo te veía muy conmovida al momento de llegar y ver la escena, ¿por qué te sientes así? Bueno, no más de captar lo que pasó ayer, en tu mente se vuelven como a venir las imágenes, de ver cómo ocurría la gente, de cómo escuchábamos, escuchaba yo las balas, teniéndolas cerca de mí, pues, trataba de sacar a mi hija de todo lo que estaba pasando, trataba de proteger a mi hija. ¿Y tú llegaste a ver al pistolero en el techo, me contabas? Sí, yo al momento que empezaron las primeritas balas, pensábamos que eran los puppets de los fireworks, pero como vi que no había niños atrás de mí, y empecé a ver como el smoke del ground, yo afortunadamente, una cosa que yo aprendí de mi ex marido es que siempre donde esté, discotecas, donde sea, look at your surroundings cuando pase algo grave, una pelea, lo que sea, siempre ve a tu alrededor por cualquier cosa que estés preparada, a él le agradezco eso, yo cuando empecé a ver eso, yo empecé a observar los edificios, empecé a observar de dónde venía todo eso, y ya cuando yo vi para arriba, de este lado, es cuando yo vi algo arriba, y vi como el smoke del rifle estaba saliendo, yo me imaginé que alguien estaba allá arriba, mi reacción al momento es correr, pero mi cuerpo me traicionó y me caí al piso con la luz de más gente, pero en eso dije, no, aquí nos va a matar, en mi mente yo estaba, ok, tengo que correr, tengo que correr, pero mi cuerpo me estaba traicionando y no me dejaba parar, te te hace aguado tus piernas, y yo empecé a gritarle a mi hija que se viniera hacia mí porque ella estaba en la banqueta, y ya ella se paró, pero le dije que se agachara, y se agachó hacia mí, y la alcé, y como pude, me paré, y como dije ayer, choqué con la viejita, y la saqué de ahí, y la empujé a la tienda, y pues empecé a gritar el nombre de mi sobrina, de su esposo, pero yo la verdad yo ya no quise voltear a ver hacia atrás qué había pasado o qué estaba pasando, porque mi meta era sacar a mi hija y tratar de... Lamentamos mucho, Gabriela, que hayas tenido que pasar esa vivencia tan fea, tan horrible, que no se les va a quitar de la mente, aranza, a todos los residentes de esta ciudad. Regreso ahora contigo a los estudios. Carla, muchas gracias, y muchas gracias a la señora por ser tan valiente y compartir su testimonio. Gracias.